¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ey qué calor! ¡Ufi! Todo el mundo vale el cuento Yo me lo pago, yo me lo invento Y me parece cosa de carajote ¡Ey! Cosa de carajote Y por eso he decidido yo quitarme La amiga del bigote ¡Ey! Y a la luz del Lorenzo Yo desayuno a lo fresco una tocha Con mermela Son las tres de la tarde Y no quiero ni acostarme Canijo, ¿tú qué quieres? Quiero invitarte Yo quiero invitarte A un huevo duro y a una rodaja Que de tomate Tú solo quieres quererme cuando tú quieras ¡Ay! Cuando huele los naraos Y la sangre se tatera Tú solo quieres quererme y en primavera ¡Ay! Pero yo no soy pinoso Que el corazón tiene de madera ¡Gracias! Vino Papá Noel, la noche de Noseguena Y me dejó un regalito junto a la candela Y cuando yo lo vi, pensé que ya lo abrí Quiero una planta de hierbabuena Hierbabuena, hierbabuena Hierbabuena pa' el pusiero Hierbabuena pa' la versa Hierbabuena yo te me riendo Hierbabuena pa' la cena Los aires son suspiros Que vienen de mi maceta Flor de naranja Me trae por esta cuenta Tú solo quieres quererme cuando tú quieras Que cuando huele los naraos Y la sangre se tartera Solo quieres quererme y en primavera Ay, pero yo no soy pinoso Que el corazón viene de madera Cariño No, 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 no Cuando tú quieras, que cuando huele los naraos y la sangre se tartera Tú solo quieres quererme y en primavera, ay pero yo no soy finoso Que el corazón tiene de madera Tú solo quieres quererme cuando tú quieras, que cuando huele los naraos y la sangre se tartera Tú solo quieres quererme y en primavera, ay pero yo no soy finoso Que el corazón tiene de madera Tú solo quieres quererme cuando tú quieras, que cuando huele los naraos y la sangre se tartera Tú solo quieres quererme y en primavera, ay pero yo no soy finoso Que el corazón tiene de madera ¡Gracias! 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 Gracias.